Esta noche el Club Argentino de Marco Juárez presentó junto a Tarjeta Marco Juárez, Tarjeta Marco Juárez Socias. Con esta tarjeta vas a tener muchos beneficios si sos socio del Club Argentino. Así que enterate de qué se trata en esta nota. En el interior de la provincia y la gran región, es la primer tarjeta de afinidad entre un club muy importante como el Club Argentino y una tarjeta de crédito como la nuestra. Y realmente nosotros, tanto sea los propietarios de Tarjeta Marco Juárez como los directivos del Club, nos sentimos emocionados, orgullosos de hacer este lanzamiento. La tarjeta socio va a ser una tarjeta que va a tener muchos beneficios para el asociado del Club Argentino, muchos beneficios también para el Club, porque el Club va a mejorar la cobranza de las cuotas sociales y de la alícuota, va a bajar el costo de cobranza. Va a tener descuentos en comercios, va a tener sorteos permanentes, va a tener posibilidad de viajar con Expresso Sur con descuento. Es decir, va a tener muchísimo beneficio. Pagar el abono de pileta en 10 cuotas, muchísimo beneficio. O sea, invitamos al asociado del Club Argentino que todavía no tenga tarjeta Marco Juárez, que la pida a las subcomisiones y ahí se incluye el débit automático de las actividades o de la cuota social y ahí automáticamente obtienen la tarjeta socia que va a tener todos estos beneficios en descuento, en sorteo, etcétera, etcétera. Bien, hablaste de muchos sorteos en la presentación. Van a ser durante varios meses y muchos premios realmente para el socio. Correcto. Al principio se va a sortear durante 12 meses, a partir del 31 de agosto, por cada mes, 6 meses de débito automático. Por ejemplo, si una persona tiene 1.000 pesos de débito automático, es decir, de cuotas sociales, de la familia, una alícuota, 1.000 pesos, se va a ganar 6 meses de 1.000 pesos. Es decir, 6.000 pesos cada uno. O sea, no va a pagar 6 meses ese débito. Y vamos a hacer 12 sorteos de esos. Claro. Después, sorteo de bingos, sorteo de abono de pileta, sorteos de indumentaria y el premio mayor, que va a ser el último día hábil de abril por acontecer primera edición, un viaje a Florianópolis, Brasil, en avión, 7 días para dos personas con media pensión, como decía, gentileza de Expreso Sur, que es la agencia de viajes oficial de la tarjeta Socia y del Cruz Argentino. Bien, un hecho sin precedentes aquí para la ciudad. Felicitaciones, Miguel, porque, como lo decías en los discursos, también lo decía Leo, ustedes están siempre cerca de las instituciones, siempre cerca de los clubes y colaborando. Mira, nosotros estamos presentes en todos los clubes de Marco Juárez y varios de la región. Además de colaborar con otras instituciones que no son deportivas. Con respecto a la colaboración en instituciones deportivas, la tenemos con mi socio muy clara. Es la mejor manera de contener a la juventud. Es la mejor manera de ayudar a los dirigentes que trabajan todos los días, dejando tiempo, familia, para que el club Andic y que los chicos tengan su actividad. Es la mejor manera. Y ya que está, siempre lo digo, aprovecho para decir que a todos los que tengan posibilidad de colaborar con los clubes, que lo hagan. Es la mejor manera de invertir en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!